Hola bellezas, bienvenidas a mi canal una vez más, pues yo soy Gemi y hoy les traigo un nuevo video. Hoy les traigo un video de una mascarilla casera 100% eficaz que te va a retirar todo hasta el alma. Después vamos a hacernos nuestra mascarilla para que vean como queda nuestra piel super bonita y sin tanta cochinada de grasas, puntos negros, de asquerosidad, que hacen que nuestro maquillaje se vea horrible. Así que pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar es un sobre de grenetina. Ahora voy a vaciar mi grenetina en un botecito. Ahora voy a agregar una cucharada de agua hirviendo, de agua completamente caliente y lo voy a estar revolviendo. Si no queda lo suficientemente, aplico un chorrito más de la cuchara de agua hirviendo y ya está como húmeda mi grenetina. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner agua hirviendo en un traste y ahora lo que voy a hacer es coser a baño maría mi grenetina. Ya que está húmeda, vamos a estar revolviendo para que se cosa a baño maría y la vamos a estar revolviendo muy bien para que empiece a ablandar, empiece a hacerse suave. Ahora voy a tomar una toalla húmeda con agua caliente y me voy a estar poniendo en el área donde me voy a poner mi mascarilla. Voy a tomar mi grenetina lo más caliente que pueda yo soportar en mi nariz y la voy a estar aplicando con mi brocha, con una brochita de estas de maquillaje que ya no vayan a utilizar. Ahora lo que voy a hacer es tomar pedacitos de papel y me voy a poner encima de esta mascarilla como para que quede un poquito más firme, un poquito más dura a la hora de levantarlo. Esto puede ser opcional si ustedes no quieren poner el pedazo de papel. Yo estoy poniendo unos pedacitos de servilleta de cocina. Ahora me voy a poner el de la barbilla. Son pedacitos de papel que yo corté, ustedes ingeniénsela. Voy a dejar que la grenetina se seque, que la mascarilla se seque muy bien. Cuando ya sientan que ya no está pegajosa y que se siente tirante, entonces es hora de quitarlo. Me voy a esperar esta grenetina. Esta mascarilla más o menos como unos 25 a 30 minutos demora en secar, así que pues vamos a esperar. Como pueden ver ya tengo mis ojos maquillados, mis cejas, nada más me falta lo que es la base, lo que es la piel. Y pues vamos a esperar a quitarnos nuestra mascarilla de grenetina con servilleta de cocina. Ustedes si no tienen servilletas de cocina o no utilizan servilletas de cocina, pueden utilizar papel de baño, nada más cortan los pedacitos, nada más es como para que quede más firme a la hora de retirarnos la mascarilla. Y pues vamos a esperar un buen tiempo. Vayan y chequen mientras mis videos, vayan y vean los videos que no han visto, los que no han visto. En el canal tengo bastantes videos para todos los gustos. Y pues ahora sí, ahorita regreso con ustedes para retirarnos la mascarilla. Ok mi gente, llegó la hora de retirarnos esto del rostro. Yo hago, ya siento que me jala la piel, así que ya es hora de retirarnos. Vamos a retirarnos primero el de la barbilla. Miren. Se adhiere muy bien a la piel. Todavía me quedaron unos pequeños cachitos aquí. Vamos a ver cómo está esto. Me retiró muchísimos vellitos. Muchísimos, muchísimos vellitos. Pero lo que me intriga es el de la nariz porque aquí me sale grasita, pero no, no demasiada. Donde me sale muchísimo es en la nariz. Así que vamos a ver lo que es en la nariz. Aquí me salió muchísimo vellito pequeñito. Hace unas miniaturitas pequeñas. Unos vellitos bebés. Vamos a quitarnos ahora lo de la nariz. Y... Ay por Dios. Miren nada más cómo esto está bien, bien pegado. Miren. A mí no me duelen estas cosas. Yo soy de las que aguanta de todo. Voy a despegar de este lado. Ay por Dios. No, pero sí me arranca vellitos de aquí. Porque lo siento, lo siento. Ahora sí, de un tirón jalo todo lo de mi nariz. Y... Tiene muchísima grasa asquerosa. Ya está mi bebé hablando. Como siempre y en todos los videos, siempre sale hablando mi hijo. Me escucha hablar y... De mi nariz sí me sacó bastante. Esta mascarilla me encanta porque siempre que la hago me saca muchísima grasa de la nariz. Que la mayoría de las mascarillas que son comerciales no lo hacen. O sea, sí sacan, pero esta me saca todo. O sea, muchísimo. Me saca así como... Ah, demasiado. Esta mascarilla se la he hecho a mis cuñadas, se la he hecho a mi suegra, a mi esposo. Y le saca todo. Cuando se la hago a mi esposo, Dios. O sea, a él le sale muchísima grasa de la nariz. Se ven puntos sobre puntos asquerosísimo. A él siempre le sale muchísimo. A mí sí me sale. Pero pues como de vez en cuando me la hago. No tengo tanto. Pero saca demasiado. Voy a ver si les puedo hacer un acercamiento de esto. Si no pudieron apreciar la asquerosidad. De puntos de grasa que tiene la mascarilla que me acabo de quitar. No se preocupen. Se las recomiendo. Es 100% eficaz. De que te va a sacar todo. Tú puedes aplicarte esta mascarilla en todo el rostro. Si quieres quitarte toda la grasa y los vellitos miniaturita de tu rostro. Te lo puedes aplicar completamente en todo, todo el rostro. Nada más deja los que es los ojos, las cejas y la boca. Porque si les llega a agarrar algún vellito, te arranca todos los cabellos. Así que puedes ponértelo en todo tu rostro completo. Y si quieres le puedes poner lo que es el papel. Y si no, omítelo del papel. De todas maneras te lo puedes arrancar. Y también quita absolutamente todo. Espero que les haya gustado este video. Así es como quedó nuestro rostro. Me voy a ir a lavar mi rostro. Y me voy a ir a maquillar para estar más chula, más bonita. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden regalarme deditos arriba. Y suscribirse al canal si no lo han hecho. Pueden seguirme en todas mis redes sociales. En todas estoy como GemiSky. Y pues nos vemos hasta la próxima.